Jan retiro como jugador y ahora estratega del Peñarol, el uruguayo Diego Forlán aseguró estar arrepentido de no haber venido al fútbol mexicano, cuando en su momento se le presentaron varias ofertas, una de ellas de Santos Laguna. Diego Forlán fue figura en varios equipos europeos y en la selección de Uruguay, y admitió que Santos Laguna fue uno de los que le propusieron contrato al igual que otros clubes aztecas como América, Cruz Azul y Morelia. No fue un secreto el interés que tuvo el conjunto lagunero por Diego, pero no ocurrió nada, ya que el atacante se encontraba en un buen momento y optó por ir a jugar a las ligas con mejor pago. Me hubiera encantado, sinceramente tuve varias ofertas, muchos acercamientos de América, Cruz Azul, por ahí también Santos y Monarcas, pero si cruzaron otras ofertas como las de Japón y Brasil, al final son decisiones que uno toma, dijo el exjugador de Atlético de Madrid, según publica Multimedios. Pese a que se negó a jugar en México, Forlán dejó en claro que es una liga a la que siempre hizo buenos comentarios, por lo que le hubiera gustado tener la oportunidad de probar suerte en tierras aztecas. Es un fútbol del que siempre hable bien, uno lo ve bien, se juega muy bien a la pelota, hay grandísimos jugadores y me hubiera gustado mucho jugar ahí, agregó. Fue elegido el mejor jugador de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y en la recta final de su carrera como futbolista profesional, se especuló que pudo venir a México, tanto a la Liga MX como a la Liga de Ascenso MX.